En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Morelia, Michoacán, el líder nacional del PRD, dio todo el respaldo de su partido al jefe del gobierno del Distrito Federal, que según fue clave para el despojo de los maestros de la CENTE del Zócalo Capitalino. Todo nuestro respaldo a la decisión del jefe de gobierno para coadyuvar en primer lugar en el establecimiento de una mesa de diálogo que el día de ayer se hizo por parte del gobierno federal y los gobiernos del PRD y de Oaxaca con la representación de la CENTE en la Ciudad de México, que gracias a ese diálogo que se estableció, los maestros mismos accedieron a que se despejara el Zócalo. Zambrano dijo que los grupos se enfrentaron a la policía, no eran maestros de la CENTE. Fueron grupos ajenos a la disidencia magisterial los que se manifestaron y se confrontaron con la policía. La propia policía federal ha dicho que la mayoría, si no es que todos, por lo menos hasta anoche, de los 31 detenidos de los que se hablaba, no eran maestros, no eran del movimiento magisterial. Zambrano dijo que el PRD se incorporará al Pacto por Michoacán. Yo creo que si siguen así sí, pero para que no fracase, no queremos que fracase el Pacto por Michoacán, queremos que haya gobernabilidad, que haya inversión, que haya generación de empleos, que haya generación de oportunidades para todo mundo, que se incorporen todos estos aspectos y que haya una presencia real del gobierno federal en las actividades que corresponden al Pacto por Michoacán. El líder nacional del PRD acudió a Michoacán a la entrega de la medalla Centenario de los Sentimientos de la Nación que otorgó el Congreso de Michoacán al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.